Hola a todos, bienvenidos de nuevo y ahora sí, día histórico para la historia de Bitcoin. Los ETF de Bitcoin son aprobados por Estados Unidos y la SEC acaba de dar luz verde a los 11 ETF de Bitcoin. Ya veíamos en el último vídeo del canal como la cuenta de Twitter de la SEC era hackeada para anunciar esto con un falso anuncio. Pero ahora ya sí que es verdad y está confirmado. Los 11 ETF de Bitcoin ya están aprobados por la SEC y tenemos confirmación oficial por parte de Gary Gensler en la página oficial de la SEC. Como os voy a mostrar a continuación y por parte también de uno de los mayores fondos de inversión a nivel mundial. El cual es el propietario de uno de estos 11 ETF propuestos ya que lógicamente su ETF es uno de los aprobados. Y también te lo voy a mostrar a continuación para que puedas verlo por ti mismo y confirmar así esta excelente noticia para el ecosistema de Bitcoin y todo el ecosistema cripto en general. Noticia que ya estamos viendo reflejada en el precio de Bitcoin y en el de Muchalcoin también. Como también os voy a mostrar a continuación. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos! Y como siempre digo, ¡vamos al lío! Y gente, hoy sí, hoy sí, al fin, al fin. Como os comentaba hace un momento, ya veíamos en el último vídeo del canal este anuncio falso que hacían hackeando la página oficial de la SEC y ese comunicado lo hacían como si fuera Gary Gensler el que lo hacía. Bueno, pues ahora ya sí lo tenemos confirmado y ahora ya sí que es verdad. Y fijaros lo que tenemos por aquí. Este es el comunicado oficial de Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, en el que nos dice y en el que comunican que los ETF realmente están aprobados. Y fijaros, aquí lo tenemos en inglés, pero si lo traducimos un poquito, fijaros. Declaración sobre la aprobación de los productos comerciales Spot Bitcoin Exchange Trade. Y aquí abajo nos dice, no lo vamos a leer todo, ¿vale? Porque, madre mía, todo lo que hay aquí, aquí va a entretenerse un rato. Pero lo más importante es esto que tenemos aquí, a lo primero, fijaros lo que nos dicen. En la actualidad, la comisión ha aprobado la cotización y la negociación de una serie de acciones de productos objeto de negociación de Bitcoin. A menudo he dicho que la comisión actúa dentro de la ley y cómo interpretan los tribunales de la ley. Comenzando bajo el presidente Jay Clayton en 2018 y hasta marzo de 2023, la comisión desaprobó más de 20 presentaciones de reglas de intercambio para Bitcoin Spot. Uno de esos archivos, hecho por Greyscale, que es uno de los inversores más grandes del mundo, contemplé la conversión del Greyscale Bitcoin Trust en un ETP. Esto era lo que venía siendo y lo que teníamos, pues es que estaba Greyscale detrás de esto, BlackRock, bueno, muchísimas más, ¿vale? Entonces tenemos alguna que otra más, son un CTF de Bitcoin los que se han aprobado ahora mismo, fijaros lo que os digo. Pero fijaros lo que nos dice, porque sabemos que a Gary Kensler, mucha gracia esto no le hace, pero parece ser que no ha quedado más remedio y fijaros lo que pone aquí. Ahora nos enfrentamos a un nuevo conjunto de presentaciones similares a las que hemos desaprobado en el pasado. Las circunstancias, sin embargo, han cambiado. La Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia sostuvo que la comisión no explicó adecuadamente su razonamiento al desaprobar la lista y el comercio de Greyscale, lo que es la orden de escala. Por lo tanto, el tribunal dejó sin efecto la ley de escala. Y devuelvo el asunto a la comisión sobre la base de estas circunstancias y de las que se discuten más plenamente en el orden de aprobación. Creo que el camino más sostenible es aprobar la cotización y negociación de estas acciones de Bitcoin ETP puntual. Aquí ya nos sigue diciendo que la comisión evalúa cualquier forma que presente una bolsa. Bueno, aquí ya hay para leer lo más grande, fijaros todo lo que hay. Pero aquí nos están diciendo que, bueno, sabemos que a Gary Kensler, muchas gracias, no le hacía esto, pero bueno, parece ser que no ha quedado otra, ¿no? Y esto, para todo el ecosistema cripto y para el ecosistema de Bitcoin, es memorable. Hoy es uno de los días para recordar en Bitcoin, claro que sí. Y este hecho es uno de los que va a marcar un antes y un después en todo el ecosistema de Bitcoin, pero en todo el ecosistema cripto en general, ¿vale? ¿Por qué? Porque, madre mía, madre mía, el precio de Bitcoin en el precio de Bitcoin se está anotando, lo voy a enseñar ahora. Pero en alguna altcoin, tela marinera, tela marinera. Se está anotando en un bastante, ¿vale? Se está anotando en bastante. Pero lo que es Ethereum, Ethereum Classic, sobre todo Ethereum Classic. Bueno, lo vais a ver ahora, ¿eh? Ethereum Classic ahora mismo es un festival, gente. Ahora vais a ver. ¿Y cuál es el fondo de inversión? Que lo confirmaba también, porque era el primero que decía algo, ¿vale? Este, hacían un anuncio en la SEC que al poco lo quitaban, pero aunque lo quitaran y luego ya no lo confirmaran, uno de los que estaba muy interesado en esto, pues lógicamente hablaba. Y no es ni más ni menos que Grayscale. Y fijaros lo que tenemos aquí. Última actualización. Esto, como estáis viendo, es la web oficial de Grayscale. Y aquí ya nos lo dice Grayscale Investments recibe la aprobación de la SEC para actualizar Grayscale Bitcoin Trust a NSARCA como Spot Bitcoin ETF. Bien, ya está. Ya lo tenemos. Bien. Y es que esto va a ser muy positivo, gente. Si bajamos un poquito más, pues claro, aquí ya nos dicen, pues bueno, el mayor gestor, patatín, patatán. Que iban a hacer un comunicado de prensa para confirmar todo esto. Pero aquí ya nos decían que Grayscale Bitcoin Trust se convertirá en el segundo ETF basado en materias primas más grandes del mundo. Y el punto más grande del mundo, Bitcoin ETF. Y aquí abajo pone algo también que suena muy bien. Con más de una década de experiencia patrocinando un vehículo de inversión regulado de Bitcoin en nombre de casi un millón de inversores. Hay mucha gente de atrás de esta gente de Grayscale. Grayscale ha sido pionera en cerrar la brecha entre el sistema financiero estadounidense y Bitcoin. Bien, bien. Esto va a ser memorable. Lógicamente, su comunicado de prensa lo hacían un poco más tarde a este. Pues claro, Grayscale Investments recibe la aprobación de la SEC para actualizar Grayscale Bitcoin Trust a NISE ARCA como Spot Bitcoin ETF. Bien, 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 bien. Aquí ya nos dicen más de lo mismo. Bueno, patatín, patatán. Tenemos muchísimo para leer. Pero lo que nos están confirmando tanto Grayscale como en este anuncio que veíamos de Gary Kensler directamente desde la web oficial de la SEC. Es que ahora ya sí los tenemos aprobación. Ahora ya sí va en serio la cosa. Y gente, esto va a ser un antes y un después, como os digo, ¿vale? Esto, muchísima aceptación. Bueno, esto es una de esas cosas positivas que acaban notando. Y se acaban notando en Bitcoin. Lógicamente, cuando Bitcoin sube, pues se acaba llevando a todas de la mano. Bueno, pero en esta ocasión no ha hecho falta ni eso. Porque hay algunas altcoins que instantáneamente, vamos que nos vamos y lo vais a ver ahora. Fijaros que tenemos por aquí. Coin Marquesca, precio de Bitcoin. Pues, fijaros, subíamos hace unos días a los 46.900, casi 47.000. En el anuncio falso que veíamos en el último vídeo del canal sobre esto, pues, vamos, era en 10 minutos subía. Os lo voy a poner un poco así para que lo veáis mejor. Pero fijaros, en 10 minutos lo teníamos en 47.800 de 46.700 que veníamos. Cuando se destapaba que todo era una noticia falsa, pues, en otros 10 minutos nos bajábamos a los 45.900. Bueno, aquí se ponía todo más volatil que un mono con pistola. Ya, imaginaroslo, vamos, volatilidad, tela marinera. Pero, bueno, cosas como son, no habían dicho que sí, pero tampoco habían dicho que no. Lo único que pasaba es que donde la gente creía que iba a ser que sí, todavía seguíamos sin saber nada. Y, de hecho, os lo comentaba en este vídeo que veíamos en el canal. Fijaros cómo veníamos por aquí, ya os digo, por aquí todo muy volátil, muy volátil. Aquí empezamos otra vez, venga, irnos para arriba. Aquí tuvimos una puntita y conforme se ha ido confirmando, pues, fijaros. Hemos tenido aquí una punta de 48.598, casi 48.600 dólares, ¿vale? Después ha picado un bajo a los 46.286. Y ahora ya sí que se nos está manteniendo aquí, como veis aquí ahora. Vemos un poco de lateralización, pero si analizamos, como os digo, de dónde veníamos, ¿vale? De dónde veníamos y dónde estamos ya, pues, no decimos nada, ¿no? Pero es que si esto lo ponemos a un mes, pues, fijaros qué progreso estamos teniendo. Y si lo ponemos a un año, pues, la cosa ya se va viendo, ya estamos viendo por dónde va esto, ¿no? Ya estamos viendo por dónde va esto. Y os voy a decir, este año tenemos un evento muy importante en Bitcoin. Como muchos de vosotros ya sabréis, es el halving de Bitcoin. Siempre que hay halving de Bitcoin, pues, un poquito más tarde del halving es cuando normalmente hemos tenido el bullrun. En esta ocasión, fijaros lo que estamos empezando a ver ya. Esto promete, esto promete. Vamos a ver cómo sigue todo. Pero lo que sí es verdad es que esto pinta bastante bien. Y si vemos las demás coins, pues, gente, fijaros lo que tenemos por aquí. Índice de miedo y codicia. Bueno, lo tenemos en el 74. Vale, bien. Aquí ya nos está diciendo CoinMarketCap. Fijaros lo que teníamos por aquí. Bitcoin, ETF, Aprover. ¿Vale? Ya lo tenemos hasta en CoinMarketCap. Y quiero que veáis esto. Fijaros. En Bitcoin, fijaros lo que estamos teniendo en los últimos 7 días. ¿Vale? Lo que acabamos de ver. Hasta ahí, correcto. Pero fijaros lo que está haciendo Ethereum, ¿eh? Fijaros lo que está haciendo Ethereum. Y no es Ethereum solamente. Tenemos a XRP. Tenemos a Cardano. Bueno, Avalanche. Dogecoin. Porca2. ¿Vale? Son muy pocas las que no las tenemos en positivo. Pero tenemos una que está dando la sorpresa. Y a que no sabéis cuál es. Ethereum Classic. Madre mía lo que está haciendo Ethereum Classic. Y es que, fijaros, qué pedazo de su vida está experimentando Ethereum Classic. Vamos. Tu demo total. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Aquí primero lo he puesto a 7 días. Para que veáis de dónde veníamos. Ya que veníamos de 19, 20 dólares. Ahora mismo lo tenemos en 29,57. Pero hemos tenido un pico de 32. Y no hace mucho de esto, ¿eh? ¿Vale? Bestia. Y en la gran mayoría de las altcoins estamos viendo esta subida en proporción. Pero en el caso, en el caso de las altcoins, ¿vale? En el caso de las altcoins. Ethereum Classic es de las que más está experimentando esta subida. Es increíble como estáis viendo aquí. Y es que viniendo de 20 dólares más o menos a estar en los 29,62 es prácticamente un más 50%, ¿vale? A lo que teníamos le sumamos un 50% del valor y aquí lo tenemos. Y como os digo, no es Ethereum Classic nada más, ¿eh? Como veis, está todo prácticamente todo en verde, ¿eh? Prácticamente todo en verde. Son muy poquitas las que tenemos en rojo comparado con todas las que tenemos en verde, gente. A ver, entendemos. Pero noticia, notición. Y es que sabemos que a este hombre, muchas gracias, no le hacía, ¿vale? Y de hecho, si leemos aquí lo que os acabo de leer, nos damos cuenta de que no. Pero, gente, había gente muy gorda, muy gorda, muy gorda detrás de esto, ¿eh? Había gente muy gorda. Grey Kale, Black Rock y bastante más detrás de todo esto. Ha llevado su tiempo, pero aquí lo tenemos. Y llega en un momento bastante bueno, ¿eh? Llega en un momento bastante bueno porque ya hace algún tiempo que empezamos a ver la luz al final del túnel. Ya con esto parece que la vamos a ver más todavía. Ya con esto la vamos a ver más todavía. Lógicamente, si las altcoins se van para arriba, pues ya sabemos lo que significa. En el tema de la criptominería, que es lo que nos gusta a nosotros también. Y que Bitcoin se vaya para arriba también. Pues, bueno, genial. Lógicamente, esto no es una recomendación de inversión, gente. Es informaros, ¿vale? Para que sepáis las últimas noticias. Y con esta información que cada uno de vosotros, pues, pueda actuar. Fijaros donde tenemos aquí. Coin, Ethereum clase, más 28,30%. Y alguna que otra, como SAI, como estamos viendo aquí. Pero, bueno, Ethereum clase, sí lo tenemos aquí. Dentro del top 30, como estáis viendo. Y es que, fijaros, en alguna se ve subida. Pero Ethereum clase, bueno, fijaros lo que acabo de hacer, ¿eh? Vamos. Increíble. Esto pinta bien, gente. Esto va pintando muy bien, ¿vale? Noticias positivas para la criptominería, para Bitcoin y para todo su ecosistema. Incluyendo, lógicamente, Alarcoin. Todo este tipo de noticias, pues, se acaban reflejando en cositas muy buenas, ¿vale? No nos vamos a aventurar, a decir más, pero, lógicamente, ya estamos empezando a ver los brotes verdes. Y, la verdad, que Coin, como incluso Ethereum, pues, fijaros, también están experimentando su vida. Y es que mi compromiso con vosotros de manteneros siempre a la vanguardia de últimas noticias. Cositas que nos afectan. Cositas en este ecosistema cripto que tanto nos gusta. Pues, esto, lógicamente, lo teníamos que decir. Lo mismo que dijimos cuando era una noticia falsa, pero todavía no sabía nada, pues, ahora ya sí que lo sabemos. Y todo esto son cositas positivas que a nosotros, bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Mi forma de explicaroslo, de poneroslo y de mostrároslo para que vierais que realmente los anuncios de dónde vienen y las confirmaciones de dónde vienen, pues, es verdad, ¿vale? Son fuentes fiables. Más fiables que las ex, ¿verdad? Es fiable totalmente. Y ya, cuando vemos a Gary Gensler decir que sí, pero demostrando que no le hace mucha gracia, pues, aquí ya es donde lo terminamos de confirmar que es verdad, ¿vale? Como os decía, espero que os haya gustado el vídeo. Mi forma de poneroslo, de explicaroslo y de mostrároslo para que al obviarais lo mejor posible. Que os haya gustado esta noticia y el vídeo en general. Si es así, déjame vuestro like, porque así me lo hacéis saber, además de que me ayudáis un montón las cosas como son. De igual forma, gente, déjame en los comentarios y comentamos entre todos a vosotros qué os parece todo esto, cómo creéis que va a reaccionar todo esto con estas noticias y en qué se puede traducir a la larga. Yo creo que va a ser muy positivo, pero conocer vuestra opinión y poder intercambiar ideas con vosotros, pues siempre es positivo a la vez que constructivo e incluso sirve de mucha ayuda para todos los compañeros del canal. Ya que entre todos vamos informando y vamos viendo diferentes puntos de vista. De igual forma, si os ha gustado el vídeo, dejádmelo ahí, ya que todo esto es para y por vosotros, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los miembros suscriptores del canal. Gente, soy la caña. Esto sin vosotros no sería posible, por supuesto que no. Y si estás viendo este vídeo y te gustan todas estas cositas relacionadas con el mundo cripto, criptominería, últimas noticias, todo lo que hacemos en el canal, cómo minar distintas coins, mining, dual mining, triple mining, incluso algunas veces cuádruple mining también. El procesador de nuestro equipo también está ahí para meterle tras cualquier coin nueva cosita que mejore lo que ya teníamos o que incremente nuestras ganancias y todas estas cositas que haremos en el canal. Pues te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta comunidad tan genial que entre todos estamos formando y en la que entre todos nos vamos ayudando. Claro que sí, en definitiva espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Y como siempre os digo, nos vemos mi gente. Y hoy, claro que sí, con noticias positivas. Por último, si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, no duda en suscribirte al canal y dejar un buen like. También puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido. También puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido. Y ayudarlo a ellos también. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.